Te rescataré, ya no es que me den olor, mientras es final, hay tan dolor, hay tan dolor, es amor lo que sangra, es del cielo en la figura, es amor lo que sangra, sobre el pecho en la figura, es amor lo que sangra. No se quiso pendejar, los oscuros vidrios de un animusil, te rescataré, te rescataré, te rescataré. Te rescataré, ya no es que me den olor, mientras es final, hay tan dolor, es amor lo que sangra, es amor lo que sangra, es amor lo que sangra. Te rescataré. Te rescataré.